qué tal qué tal gente cómo están ya dándole o qué pues hoy les traigo un episodio de inteligencia artificial es un proyecto que yo tengo de inteligencia artificial y es un poco viejo lo hice como hace como 5 o 6 años y se los voy a presentar porque lo voy a modificar y les quiero enseñar la versión anterior dice que qué aburrido esta de aquí es la interfaz gráfica donde está el ente de inteligencia artificial y abajo en este programa que se llama palabras y conversación aquí aquí es donde platico con él por ejemplo vamos a saludarlo vamos a ver qué tal claro que no ya le estoy diciendo mi nombre no creo no te conozco su creador no reconoce a su creador muy bien pues ya me conoces no me llamo claro aquí aquí salió un error este es un sistema que le puse para detectar errores y aquí me dice prácticamente pues los binarios no los binarios que se usan por ejemplo si este binario de HM está activado es un saludo si el binario de IA de este lado es una respuesta negativa y así cada binario te dice algo esta primera franja de los binarios es el pasado esta franja de los binarios es el presente y esta franja de los binarios es el futuro entonces cuando se duplican los binarios por ejemplo cuando me avienta la misma respuesta porque no tuvo otra cosa que decirme me avienta este gráfico y yo viendo la conversación en código binario sé porque porque repitió entonces vamos vamos a despedirnos de mira me dice que me llamo claro piensa que me llamo claro adiós y no me llamo claro si se fijan este es un bucle de error porque ya no me ya no me responde más cosas a lo que se refiere este código si se fijan me volvió a salir el binario quiere decir que si cambio pero no no supo qué responder por ejemplo este binario de aquí arriba es diferente al de abajo solo por un dígito entonces quiere decir que si si cambio su respuesta pero no supo qué responder ya que no tiene tanto tanta información entonces creo que creo que voy a reiniciar esto si se fijan aquí la la IA también tiene un un código binario y tiene un contador este contador le dice cuando se ha quedado sola y ya nadie ya nadie le está hablando o sea cuando deja de haber acción de parte del humano verdad si deja de haber acción de parte del humano la inteligencia artificial va a continuar autónomamente a lo que me refiero es que va a tener sus propios gestos y todo sin sin lugar a una conversación por ejemplo si es de noche se va a quedar dormida si es de día se va a aburrir y ese tipo de cosas no sé porque el contador no sirve ah ya 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 cambió fíjense que que cambió a ceros y borró el texto que tenía en la boca eso quiere decir que que ya se quedó sola la IA y ella detectó que ya nadie la la está manipulando pero lo voy a lo voy a reiniciar este es el programa consta de estos archivos una carpeta para los temporales que son las variables una para la base de datos la base de datos es en TXT y se maneja de esta manera esta es este es el código binario que estamos utilizando entonces en cada base de datos por ejemplo en definición están las definiciones de objeto de acción de de lugar de referencia de disculpa aquí está aquí está haciendo referencia a las abreviaturas ¿no? INS es un insulto SAL es un saludo AR es un agradecimiento claro abreviaturas que yo me inventé para mi propia nombreclatura entonces aquí están todas las definiciones si es un estado si es un estado de la IA es EST ¿cómo te sientes? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿te sientes? entonces cada vez que yo escribo esto ¿cómo estás? o ¿qué tal? o ¿qué tal? ¿qué tal? ella la reconoce como un estado de sigo misma y aquí está numerado así yo puedo si yo digo pues te puedo saludar de otra forma yo le puedo decir a la IA que aprenda y lo que va a hacer la IA es agarrar otro renglón numerarlo con el 9 y por ejemplo ¿cómo estás? IA no usa espacios porque así se compone como quien dice su percepción ¿no? yo le escribo ella le quita los espacios y la compara con estas palabras es un sistema medio arcaico pero es lo que tenía en ese momento ahora tengo una percepción diferente yo creo que voy a hacer que detecte estos mismos estados pero pero ya no va a decir cosas dependiendo al estado sino va a armar su propia palabra dependiendo al estado y así va a ser más versátil al momento de la conversación entonces ya vimos la base de datos son muchas bases de datos hay una que se llama entrada aquí la la entrada es como un historial de la conversación que hemos tenido SDH es la conversación humana y SDIA es la conversación de la IA y aquí se registra toda la conversación así yo sé cuando no supo reaccionar o como respondió y así la puedo ir puliendo no palabras aquí hay una base de datos con todas las palabras que no son nombres así si yo le digo mi nombre va a comparar con todo esto él confundió mi nombre yo le dije chuy y lo confundió con claro porque claro no está en esta lista de palabras entonces como no hay ningún claro dijo ah claro es un nombre y esa es la esa es la actitud yo le puedo enseñar a la IA palabras nuevas de dos formas la primera forma es en este archivo que se llama agregar palabras y yo le voy a poner claro éxito quiere decir que se agregó la palabra ahora en ese momento me funcionó bien ahorita ya no tanto pero vamos vamos a intentarlo de nuevo hola como estás no sabe como está todavía todavía no reconoce los acentos de puntuación ni nada y es un poquito difícil hacer que los comprenda porque estoy usando batch que es pues la plataforma de mc2 entonces como quien dice ya ya me reconoció claro claro no 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 todo nada no eso Si se fijan que es un poco incongruente, es porque aún no tiene memoria para enlazar la conversación. Como quien dice, él no sabe, la IA no sabe seguir una continuidad, perdón. La IA no puede seguir una continuidad y para eso necesito meterle muchísimas variables, muchísimas, no se imaginan. Igual me ha viento otra base de datos, pero muy bien. Le puedo decir que avión es un objeto. Y no, no pasó nada. Está muy, ¿cómo se dice? Está muy simple, extremadamente simple, porque me faltó meterle más, ¿no? Pero voy a seguir este proyecto porque era muy bueno. Y la estructura no es tanto, pero algo se podrá hacer, ¿no? Ahí la vemos. Vamos.